Saludos allá California, Freeman Oh no, porque tu amor se queda aquí No encontraré otra mujer Que a mí me quiera como tú A nadie más podré querer Cierto no, pues tú te llevas Mi amor, todo mi amor Dí por qué nos dijimos adiós Tú me dijiste adiós a mí Y yo te dije adiós queriéndonos así Música Dí por qué nos dijimos adiós Tú me dijiste adiós a mí Y yo te dije adiós queriéndonos así Dí por qué nos dijimos adiós Tú me dijiste adiós a mí Y yo te dije adiós queriéndonos así Y yo te dije adiós queriéndonos así Tú me dijiste adiós queriéndonos así Yo te dije adiós queriéndonos así Gracias.